Vecinos de la colonia Villas de Almeca y de la colonia San Rafael Norte se manifestaron en los accesos de Palacio Municipal para insistir en que el gobierno municipal y estatal les reubique debido a las afectaciones que han sufrido sus viviendas al norponiente de la ciudad por una falla geológica. José de Jesús Victoria Ríos, presidente de la colonia Villas de Almeca, explicó que hay más de 400 vecinos afectados y esta falla alcanza a 18 colonias. Comprometió también de que iba a ser un recorrido para actualizar el padrón de los afectados. Ya son más de 400 los afectados que tenemos en la zona norponiente, más de 18 colonias afectadas. Entonces queremos ver qué pasa con eso. Se declaran incompetentes los dos gobiernos, pues que digan si ya no quieren que los molestemos, pues definitivamente ya no vamos a venir, vamos a ir a México. Explico que se han reunido con funcionarios de protección civil quienes no les han dado alternativas de solución, por eso advierten que buscarán una entrevista con el presidente de México durante la mañanera. RTG Noticias, Felipe Zurita.